Bien, para finalizar la jornada del día de hoy, de la mañana de hoy, porque luego nos espera una tarde intensa de talleres, vamos a terminar con esta sesión de comunicaciones. Si sois tan amables compañeras de Acutir a escenario, nos acompañan Natalia Arroyo Vázquez, profesora del área de bibliotecas de la Universidad de León, con el título de su comunicación el personal de las bibliotecas públicas españolas en las zonas rurales. Nos acompañan también María del Carmen Cruz Gil, profesora del grado de Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza, y María Jesús Martínez Pestaña, profesora en el área de biblioteconomía y documentación de la Universidad de Zaragoza, con el título Actuaciones en Europa relacionadas con las bibliotecas públicas y sus implicaciones para España. El título de la segunda comunicación, que no lo dije, de María del Carmen, será SOS, las bibliotecas públicas y la alfabetización digital contra el sexting y otros delitos informáticos. Vamos a comenzar con la primera de ellas, si os parece bien. Vamos a darles un fuerte aplauso para que se puedan sentar. Y comenzamos con Natalia Arroyo Vázquez, el personal de las bibliotecas públicas españolas en las zonas rurales. Adelante, Natalia. Gracias. Voy a presentar los resultados de un estudio que hemos realizado Fernando Juárez Urquijo, que está por aquí en la sala. Como sabéis, es bibliotecario de Musquiz y presidente de ALDE. También ha contribuido María Luisa Albite Díez, que es compañera de la Universidad de León. Ella trabaja en el área de biblioteconomía y es profesora titular desde hace muchos años. Y yo misma, yo soy Natalia Arroyo, como me han presentado anteriormente, y ahora trabajo en el área de biblioteconomía y documentación también de la Universidad de León. Vamos a presentar un pequeño estudio que hemos realizado sobre el personal de las bibliotecas públicas españolas en las zonas rurales. Quizás necesito ayuda para pasar las diapositivas. No sé tampoco, muy bien. Vamos a ver. Compañeros, si podéis venir a... Es el directo. Tengo que ir un poco. Compañeros. Ah, ok. Aquí. No. A ver, perdón. Gracias. Menos mal que la primera diapositiva es muy bonita y merece la pena verla. Si no... Bueno... ¿Me quedo aquí contigo? No, no te preocupes. Os voy contando lo que vamos a presentar es... Bueno, pues vamos a comenzar con un pequeño contexto sobre las zonas rurales, muy rápidamente. Después vamos a explicar la metodología, cómo hemos realizado este estudio, porque creo que merece la pena saber que es posible realizar este tipo de estudios desagregando cuáles son las zonas rurales. Creo que ya está funcionando. Bueno, continuaremos explicando los resultados, los resultados que hemos obtenido del análisis de los datos y finalmente, bueno, pues os explicaremos nuestras conclusiones. Creo que a lo largo de todos los resultados nosotros o vosotros mismos podréis ir extrayendo también vuestras propias conclusiones. Voy a comenzar con este contexto sobre las zonas rurales. Es muy sencillo, ¿no? Hay tres aspectos que definen a los municipios del medio rural, que son el descenso de la población, la baja cantidad de población, la densidad de población por kilómetro cuadrado y también la lejanía de los núcleos urbanos. Y además son zonas que se enfrentan al problema de la despoblación. Se enfrentan al problema de la despoblación, del envejecimiento y también de la pérdida de servicios públicos. Y esto principalmente lo que origina es una gran desigualdad con respecto a las zonas urbanas. Creo que este es el elemento principal. Según los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 82% de los municipios se consideran municipios rurales. Y en estos municipios está censado 7 millones y medio de habitantes, que es más o menos un 16% de la población. Son datos muy aproximados, que pueden haber variado en estos años y seguramente a menos. Bueno, son varios los estudios o las iniciativas en favor del mundo rural. Creo que desde los gobiernos y desde una serie de entidades está intentando reconocer esta necesidad de apoyo. Y aquí tenemos solamente algunas iniciativas. Creo que a lo largo de estos días vamos a ver más. La visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea presenta o quiere conseguir que en el año 2040 tengamos unas zonas rurales equipadas con servicios públicos y también privados que sean eficientes, accesibles y asequibles. En España, a nivel nacional, existe una ley de desarrollo sostenible del medio rural y también existen una serie de leyes a nivel autonómico. Esta ley, que ya es del año 2007 y que quizás estaría por ver en qué medidas se está apoyando o se está llevando a cabo o no, dice que o propone al menos que las zonas rurales tengan dotación suficiente de bibliotecas públicas y también contempla medidas de apoyo para los empleados públicos y para la cofinanciación de otras administraciones, que esto es importante. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha creado un grupo de trabajo sobre el Plan de Atención al Medio Rural que coordina Roberto Soto con el objetivo de sentar una serie de bases de un sistema que pueda garantizar el acceso a la lectura y a la información en las zonas rurales. Bueno, teniendo en cuenta todas estas iniciativas y esta necesidad de apoyo, nosotros hemos creído que una forma necesaria de apoyo o de iniciar este apoyo a las bibliotecas del mundo rural es conocer cuál es la situación de su personal, del personal bibliotecario, de las personas que trabajan en las bibliotecas públicas en el mundo rural. Porque el personal de bibliotecas públicas es su recurso más importante, de su cualificación, de sus habilidades, de sus competencias. Por lo tanto, lo que hemos querido hacer en este estudio es analizar una serie de datos para conocer cuál es la situación del personal de las bibliotecas públicas españolas situadas en las zonas rurales. Hemos partido de tres fuentes de datos principales. La primera de ellas es la serie Bibliotecas Públicas Españolas en cifras del Ministerio de Cultura y Deporte. Es una serie de datos que recoge la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria gracias a la colaboración de todas las bibliotecas públicas en España y con la colaboración de las comunidades autónomas. También hemos contado con datos de población procedentes del padrón municipal que recoge el INE y también hemos empleado, para delimitar cuáles son las zonas rurales o los municipios rurales, la clasificación de GURBA, de Eurostat. ¿De GURBA qué es? De GURBA significa Degree of Urbanization, el grado de urbanización. Y es una clasificación que divide los municipios europeos y también los municipios españoles en tres áreas. Por un lado las grandes ciudades, por otro lado las ciudades intermedias y los sudurbios y finalmente las zonas rurales. Entonces nosotros vamos a poner el foco en las zonas rurales en este estudio y vamos a comparar con esas otras dos zonas. Evidentemente hemos tenido que hacer el trabajo a nivel municipal y luego ir agrupando los datos para obtener medidas generales. Por lo tanto eso, hemos combinado estas distintas fuentes, hemos tratado los datos a nivel municipal y también ha sido necesario realizar un trabajo de depuración de datos porque encontramos datos erróneos y por otro lado también encontramos datos incompletos. Con lo cual hemos tenido que hacer este trabajo. Evidentemente los datos que vamos a presentar son de un carácter muy general. Todos estos datos esconden muchísimas realidades que conocemos todos nosotros. Pero creo que nos vienen muy bien precisamente por lo que comentaban en la mesa anterior. Porque necesitamos datos para demostrar a nuestros políticos, a los políticos que nos representan cuál es el valor de las bibliotecas y cuál es la situación del personal en las zonas rurales, aunque más o menos podemos hacernos una idea. Y finalmente, vamos a analizar simplemente los datos relacionados o correspondientes al año 2021 que son los últimos de los que disponemos. Hemos agrupado estos principales resultados en cinco apartados. Primero vamos a ver qué número de bibliotecas públicas en zonas rurales tenemos. Vamos a ver algunos datos también sobre las bibliotecas públicas, sobre el personal de las bibliotecas públicas. Vamos a analizar las categorías de personal, el gasto y finalmente vamos a hablar sobre los propios datos, que creo que es muy importante también. Bueno, para que nos vayamos guiando por estos gráficos que vamos a presentar, en las zonas naranjas se suelen indicar las zonas rurales. La zona gris, las grandes ciudades y la zona gris un poco más clara, las ciudades y suburbios. Como vemos aquí, la mitad de las bibliotecas públicas en España están situadas en zonas rurales y dan servicio a 4,3 millones de habitantes. Esto es aproximadamente un 10% de la población española, con lo cual yo creo que aquí observamos que las bibliotecas públicas dan servicio a una gran cantidad de población. Un inciso que no he dicho anteriormente. No estamos analizando el servicio de bibliobús, simplemente puntos de servicio fijos, por cuestiones metodológicas y creo que esto otro merece un estudio también aparte. Además de esto, creo que también merece la pena recordar que hay 1,5 millones de personas en España que no tienen servicio de biblioteca pública y mayoritariamente está en las zonas rurales. Hay grandes diferencias entre comunidades. Dentro de este 50% hay comunidades como Aragón y Extremadura, que veis en un naranja más fuerte, que tienen más de un 75% de las bibliotecas públicas situadas en zonas rurales. Las dos Castillas, La Rioja, Navarra también, Asturias, Galicia, están entre un 50% y un 75% de bibliotecas en las zonas rurales y vemos después la zona de Levante, Andalucía, País Vasco y Cantabria que se sitúan entre un 25% y un 49%. Esto nos muestra fundamentalmente las grandes diferencias territoriales y que creo que se deben, por un lado, a la configuración del territorio, pero también influyen mucho las políticas bibliotecarias de cada región. Dos de cada diez personas que trabajan en bibliotecas lo hacen en zonas rurales. Vamos a volver atrás, a ver si no hay problema. Si recordamos, la mitad de las bibliotecas están en zonas rurales, pero es que resulta que la mitad del personal está en las grandes ciudades. Esto ya nos dice mucho también. Son 2.500 las personas que trabajan en bibliotecas públicas en las zonas rurales, que es una gran cantidad de personas y representan el 20%, como decía. Estamos hablando de un colectivo bastante amplio. Dentro empezamos a hablar de las condiciones de este personal, de las bibliotecas públicas en zonas rurales. Observamos que hay un mayor número de contratos a tiempo parcial, muchísimo más que en las grandes ciudades y en las ciudades y suburbios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues hay dos datos que nos lo están diciendo. Por un lado, esa tasa de equivalencia, en este gráfico de barras, mide la relación que hay entre el número de personal en equivalencia a tiempo completo y el número total de personal. Para que nos hagamos una idea, el número total de personal, ¿cuántas personas trabajan en una biblioteca? Dos personas. Sin embargo, en equivalencia a tiempo completo, podrían ser una con cinco personas. ¿Por qué? Porque hay una persona que trabaja a tiempo parcial. Entonces, haciendo la media entre esos dos datos, obtenemos que en las zonas rurales hay un 0,62 de equivalencia, de tasa de equivalencia del personal. Eso significa que hay muchos contratos a tiempo parcial y vemos en las grandes ciudades que se acerca al 1. Eso significa que la mayor parte del personal está trabajando a jornada completa. Y también vemos que el número de personal en equivalencia a tiempo completo en las zonas rurales también es menor, es de 0,8. Mientras que en las grandes ciudades la media de personas que trabajan en cada biblioteca es de 6 a 0,8. Esto es algo que podemos imaginarnos, ¿verdad? También observamos que hay una menor cualificación de los contratos en las zonas rurales. De los contratos, no cualificación del personal. Todos sabemos que muchas personas tienen contratos menos cualificados que no se corresponden con su formación. Vemos cómo en las zonas rurales hay menos bibliotecarios profesionales. Bibliotecarios profesionales son facultativos y técnicos, grupos A y B. Y también hay algunos auxiliares más que en el resto de las agrupaciones, 57%. Pero en general, estos dos grupos, estos dos grupos que nos dicen cuánto personal formado en el área de bibliotecas, en biblioteconomía hay en las bibliotecas, bueno, pues nos están diciendo que hay menos personal cualificado formado en biblioteconomía o que desempeña labores específicas en las zonas rurales que en otras áreas. Si sumamos ambos grupos, en las zonas rurales nos sale alrededor de un 69%, mientras que en las ciudades y suburbios y en las grandes ciudades anda por el 75%. Por lo tanto, tenemos contratos menos cualificados. También observamos varios datos que nos dicen que hay mayor precariedad laboral en las zonas rurales. Vemos que en el 70% de los profesionales son el único bibliotecario que hay en su municipio. Trabajan en bibliotecas unipersonales, por así decirlo. ¿Esto qué significa? Esto significa que estas personas tienen más dificultades a la hora de cobrir bajas, también de trabajar en colaboración, etc. Vemos que casi en un 20% de las bibliotecas, un 19,5%, no cuentan con personal bibliotecario cualificado. Es decir, volvemos atrás, están en esa zona gris de personal especializado en otros ámbitos que pueden ser administrativos u otro personal, que puede ser personal no cualificado, por ejemplo, conserjes o personal de la limpieza. Por lo tanto, un 20% de bibliotecas no cuentan con personal bibliotecario cualificado o reconocido por contrato, al menos. Y finalmente encontramos unas poquitas bibliotecas, esas 47 bibliotecas, que están atendidas exclusivamente por becarios o voluntarios. Esto es un porcentaje muy bajo, representa un 2,3%. Pero lo que pasa es que esto no sucede en las grandes ciudades, ni sucede en las ciudades. No se dan esos casos. Y también en el resto de las zonas no se dan casos de bibliotecas que no cuenten con personal bibliotecario o apenas hay casos de bibliotecas unipersonales. Por lo tanto, estamos viendo grandes diferencias en las bibliotecas en función del grado de urbanización. También vemos que el personal es el gasto más importante, por lo tanto, es el recurso más valioso para una biblioteca. En las zonas rurales representa un 69%, mientras que en las grandes ciudades representa un 75% aproximadamente. Esto no significa, por sí solo este dato, lo único que significa es que, porcentualmente, hay un mayor gasto en otros ámbitos, por ejemplo, en adquisiciones e instalaciones. Pero esto ya sí que nos dice algo más. Entonces, el gasto medio por personal contratado en las zonas rurales es evidentemente menor, unos 16.800 euros en el año 2021. Para que nos hagamos una idea, el salario mínimo interprofesional ese año era de 13.500 euros. Y la encuesta anual del coste laboral del INE situaba el salario mínimo por trabajador en unos 22.400 euros. Esto lo que representa, o lo que nos dice también, lo que refleja sobre todo es esos contratos menos cualificados, menos cualificados, yo creo, y también esos contratos a tiempo parcial, que son muchos más en las zonas rurales. El gasto en bibliotecas también supone un mayor esfuerzo para los ciudadanos en las zonas rurales. De media, 14 euros por persona en las zonas rurales, mientras que en las grandes ciudades representa mucho menos. Muchas veces, evidentemente, un edificio va a costar la misma cantidad para más o menos personas. Con lo cual, si la población es menor, el gasto por persona va a ser mayor. Y finalmente, vamos con los datos. Ya hemos visto un poco lo que podemos obtener de estos datos y vamos a ver qué nos hemos encontrado con estos datos. Es que hay más datos estadísticos incompletos en las zonas rurales. Ojo, no hemos encontrado más datos erróneos. Hemos encontrado más datos incompletos. Y lo vemos claramente. Hay muchas veces que no se completan los datos de personal ni los datos de gastos. ¿Por qué señalamos esto? Pues porque creemos que es necesario que valoremos la importancia de completar correctamente las estadísticas. ¿Por qué sirven? Porque los datos nos sirven, como estamos viendo. Nos sirven para demostrar cuál es la situación del personal con datos objetivos. Y para explicarlo a las personas, a los políticos que nos representan. Vamos a finalizar con una serie de conclusiones. Evidentemente, hay mucha diferencia y en todos los gráficos, en todas las series de datos hemos visto cómo influye para el personal de las bibliotecas públicas trabajar en una zona rural. Siempre hay peores condiciones de media, evidentemente de media. No todos los casos son iguales, pero de media hay peores condiciones laborales. Más contratos a tiempo parcial, menores salarios. Esto no está en los datos, pero yo creo que también menos oportunidades de promoción. Porque tenemos menos oportunidades, evidentemente. Más posibilidades de trabajar solos. Por eso creemos que es necesario mejorar la calidad de los contratos, pero sobre todo la cualificación. Pedir que ese 20% de bibliotecas que no cuentan con un bibliotecario cualificado, que empiecen a contar con él. También es necesario buscar fórmulas sostenibles de contratación del personal. En un estudio que realizamos hace unos años y que publicó FESAVIZ sobre las bibliotecas públicas en España, se titulaba así, Diagnóstico tras la crisis económica, observábamos que la mayor parte del gasto en bibliotecas la asumen las entidades locales. Con lo cual creemos que si realmente queremos que haya bibliotecas en las zonas rurales, es necesario contar con la ayuda de otras administraciones. Y creo que esto también lo he visto en otros informes. Por ejemplo, en el informe que publicó FESAVIZ y que elaboró Óscar Arroyo. Y finalmente creemos que es necesario hacer un seguimiento de las condiciones laborales de los bibliotecarios en las zonas rurales, porque se encuentran en una situación muy distinta al resto. Por ejemplo, como en el caso de este estudio que acaba de realizar la comunidad de Navarra sobre la situación del personal. Y también creemos que es necesario prestar especial atención a los datos, a la calidad de los datos, que podamos contar con datos fiables y que nos sirvan para explicar claramente cuál es nuestra situación. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Verdad es como puños, si me permiten la expresión, como profesional en el sector. A continuación, tiene la palabra María del Carmen Cruz Gil, como dije antes, profesora del Grado de Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza. Cuando quieras, María y Carmen. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me voy a organizar mis papelines para ajustarme al tiempo lo máximo posible. Agradezco muchísimo a la organización el poder estar aquí para compartir este trabajo y esta propuesta que hemos realizado. y agradezco mucho también la atención de todas y todas las personas aquí presentes. Porque, bueno, realmente este trabajo que vengo aquí a compartir y que agradezco muchísimo a la organización, realmente, realmente, y me pongo un poco seria porque, y mira que me cuesta. Bueno, ya sabemos quién soy. Este es un estudio que está hecho en colaboración con Marta Sciurana, una estudiante de nuestro grado. y es maravilloso poder venir aquí a compartirlo porque realmente es una llamada de atención que hemos considerado según los resultados del estudio que vengo a compartir y realmente necesitamos la sociedad, necesita la ayuda y la colaboración de los profesionales de las bibliotecas. ¿Por qué? Bueno, estamos en un contexto actual de que sin ningún conocimiento previo estamos a una sobreexposición constante en una comunidad virtual y también, por supuesto, hay una invasión sin ningún pudor y sin ningún respeto. Tanto es así que, como ustedes sabrán, con frecuencia y deliberadamente se graba a personas realizando cualquier actividad de su vida diaria y se difunde a través de las redes sociales. Estas actuaciones han llevado a modificar la legislación vigente pero, aún así, la imagen sigue siendo vulnerable. Tan vulnerable que el sexting, aparte de otros delitos que hay, el sexting, para quien no lo conozca, es el envío a través de Internet o de un dispositivo móvil de mensajes de contenido sexual producidos y protagonizados por el emisor. Es una práctica muy extendida, principalmente entre adolescentes y que, ante el riesgo de ser publicadas y viralizadas, es tan alto que, como consecuencia, llega a afectar siempre a la víctima. Tal es el problema en el que varios organismos realizaron… Bueno, aquí tenemos la definición del sexting, y a la derecha y a la izquierda he querido poner casos que están continuamente en los medios de comunicación, con lo cual, pues esto realmente es un problema. Hay organismos que decidieron implementar soluciones. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos elaboró un manual con pautas para no ser autor ni víctima de delitos informáticos y también el Instituto Nacional de Tecnología de Comunicación, INTECO, que es el actual Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, elaboró unas guías que se llevan a los centros de educación y se difunden para, bueno, pues como elaborado por el INTECO de la guía sobre adolescencia y sexting, qué es y cómo prevenirlo. Esto se está haciendo, se hicieron esos organismos, se va a institutos y demás, pero realmente la situación es que los delitos, este tipo de delitos aumentan constantemente de manera vertiginosa. Entonces, si hay organismos que están tomando unas medidas para intentar solucionar estos conflictos, pero realmente esto sigue en aumento, habrá que plantearse qué está sucediendo al respecto. Entonces, eso hicimos con este estudio que nos planteamos. ¿Realmente se realiza alfabetización informacional? Que es algo que nosotros los profesionales de la información sabemos hacer también. Y si realmente se hace, se cumplen los objetivos. Estas preguntas nos planteamos en el estudio con los objetivos específicos de visibilizar la necesidad de relacionar el sexting con la alfabetización digital, que a lo mejor pues no se está haciendo, visibilizar si las medidas tomadas hasta el momento funcionan y realizar propuestas en base a los resultados obtenidos, que yo creo que es lo que más a lo mejor puede interesar. La metodología del trabajo fue una revisión de la literatura científica, se realizó una encuesta con el permiso pertinente de educación, se realizó una encuesta a unos centros de secundaria de Huesca y luego los datos que se obtuvieron en el estudio se han contrastado también con datos facilitados por el Observatorio Español de Delitos Informáticos OEDI. Los resultados facilitados por OEDI venían a manifestar que los ciberdelitos van en aumento cada año y que el dispositivo más utilizado para la violencia de género digital, y hablamos de violencia de género digital porque los estudios que hay de la literatura científica al respecto, vienen a demostrar que el género femenino es el que tiene el mayor número de víctimas respecto a estos delitos del sexting. Y luego también los datos de OEDI es que la red social más utilizada para las agresiones es WhatsApp, que, bueno, pues utilizamos todos, ¿no? Esos son los estudios de OEDI que, contrastándolos con nuestro estudio, con la encuesta que se hizo a los estudiantes de secundaria, vino… Los resultados obtenidos son que el 55,2% de los encuestados no sabe qué es el sexting, por lo tanto, las guías y la formación que se va dando, que se está dando en los centros educativos no debe estar funcionando. El 83% no conoce la guía de la que hablábamos en un principio, sobre adolescencia y sexting ni ninguna otra. Y al 56,2% de los resultados reconocen que les gustaría tener más información sobre el contenido de las redes sociales, Internet y sus consecuencias. De igual manera que pasaba con los datos facilitados con OEDI, el 99% de los adolescentes que contestaron, que participaron en la encuesta utiliza el teléfono móvil, el 90% utiliza el teléfono móvil para hacer fotos y almacenarla, y también la red social más utilizada por los agresores es WhatsApp. Entonces, las conclusiones es que estamos ante un problema educacional en el que, bueno, pues no se tiene…, se utiliza el teléfono y se hacen fotos y se graba material sin haber recibido recibido una educación previamente al respecto. Con lo cual, estos resultados de la encuesta vienen a traer esta propuesta, que invito a los bibliotecarias y bibliotecarios aquí presentes a llevar a cabo. Y la propuesta la basamos en tres puntos. La primera es las bibliotecas públicas como solución. ¿Por qué? Porque según el manifiesto de la IFLA y la UNESCO sobre bibliotecas públicas, las bibliotecas públicas como centros que facilitan a sus usuarios la adquisición de conocimientos adaptados continuamente a las nuevas formas de comunicación, permiten a los usuarios la adquisición de habilidades con las que se pueda tener una comunicación segura y también, haciendo referencia a la UNESCO, la alfabetización digital como las competencias digitales que permiten usar dispositivos como aplicaciones de comunicación y redes para crear y compartir el contenido digital. La segunda propuesta es hacer una llamada al personal de la biblioteca como personal que es especializado para facilitar la alfabetización digital a los adolescentes. y bueno, se propone esta colaboración con todos ustedes y para ello nos basamos en la revisión hecha de la literatura en la que estudios anteriores como el de Vera Baceta y Gómez Hernández del 2021 ya propusieron espacios para la ciudadanía digital en las bibliotecas públicas como lugar idóneo para el aprendizaje y empoderamiento de la sociedad como posibilidad también para la visibilidad de nuestra profesión y en su propuesta ellos hacían referencia a E-Segura como formación del uso seguro en las redes sociales y también hacían referencia a E-Organiza como la formación en gestión de la información personal, organización de los contenidos digitales propios, así como la conservación, acceso y uso de la información electrónica personal, el entorno local o la nube. Entonces, creemos que relacionado con esta propuesta que ya habían realizado los colegas tendría perfectamente cabida nuestra propuesta como el sexting. Y después, por otro lado, ofrecer un espacio dentro de la biblioteca como punto de atención temprana de la víctima. Esto es urgente. OEDI facilita datos a Europol, que son las fuentes policiales europeas, en las que el delito cibernético cada vez es más agresivo y más conflictivo. Según el Real Decreto Ley 9 barra 2018 del 3 de agosto, se proponen y se llama la atención a tomar medidas urgentes para el desarrollo del Pacto del Estado contra la Administración, contra la violencia de género. Para ello, se propone la Administración local, que es la más cercana a la ciudadanía y, por ende, también a las víctimas. Y, entonces, yo pregunto aquí qué lugar más cercano hay para las personas que las bibliotecas públicas. De hecho, los puntos ATV de atención temprana a la víctima, que son unos puntos de atención donde, por ejemplo, cualquier persona puede ir con su teléfono móvil y que mire a ver si tiene algún programa que le están hackeando el móvil, que le hacen seguimiento de cómo interactúa con el teléfono móvil, con quién interactúa, etcétera. Entonces, estos puntos hay solamente nueve en la actualidad. Dos están en centros sociales, cuatro en la policía local, uno en Igualdad, otro en la sede Oedi y el de Zaragoza, que está en Somos Más. Estos son datos de Oedi de este año. Entonces, pues esta es la propuesta, ¿no? También ofrecer la biblioteca como espacio para que sea un punto de atención temprana a la víctima. Dentro de la gravedad de la situación está la resiliencia y es una oportunidad para nosotros para difundir nuestra labor en la sociedad. Hola, soy bibliotecario, bibliotecaria, trabajo por y para los usuarios y las usuarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Pues a continuación y para concluir tiene la palabra María Jesús Martínez Pestaña, profesora en el área de biblioteconomía y documentación de la Universidad de Zaragoza. Cuando quieras, María Jesús. Muchas gracias. Buenos días. Mi comunicación son las actuaciones en Europa relacionadas con las bibliotecas públicas y sus implicaciones para España. Debo mencionar que casi todas las organizaciones que se mencionan son de la Unión Europea, pero sí que es verdad que hay otras que no lo son y esa es la razón por la que hemos decidido cambiar el título. Decir también que el índice de mi comunicación es bastante prolijo, pero he intentado resumir lo máximo. Decir en primer lugar que es importante situar la última iniciativa de la Unión Europea, Public Libraries 2030, en un espectro más amplio que incluye una serie de ejes vertebradores estratégicos sobre los que se ha cimentado la Unión Europea desde que se avanzaba en la estabilidad económica y desde que se crease una Comunidad Económica Europea allá en el año 1957 y, por tanto, se plantean los siguientes objetivos. En primer lugar, el objetivo central de esta comunicación es analizar las actuaciones europeas, particularmente, como he dicho, de la Unión Europea, relacionadas con las bibliotecas públicas y, en especial, se abordará la iniciativa Public Libraries 2030 en vigor y sus implicaciones para las bibliotecas públicas españolas. Pero, previamente, de forma muy suicida, me gustaría comentar algunos ejes vertebradores sobre los que se ha cimentado la Unión Europea más allá de la economía, la investigación, la educación y la cultura. Y, por cierto, la metodología es de tipo exploratorio, ya que no existen trabajos precedentes y la mayor parte de las fuentes consultadas proceden de EULEX. En el año 1957, con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, ya se empieza a hablar no solamente como objetivo y aspiración a perseguir el desarrollo económico y social y cultural, pero también vamos a encontrarlo ya como objetivo en el Tratado de la Unión Europea en el año 1992, entra en vigor en 1993, como saben, tras la firma de Maastricht, y ya se habla de progreso social y cultural. A partir del año 1983, empiezan a tener lugar los llamados programas MARCO, que serán importantísimos para el desarrollo económico y social y cultural también de la Unión Europea. Un programa MARCO, como ustedes saben, simplemente como recordatorio, es un programa que tiene unos objetivos ya pergeñados de antemano, va a estar vigente durante un periodo de tiempo, tiene financiación comunitaria de los países miembros y va a tener una duración de un periodo de años y se suelen realizar a partir de una serie de proyectos. Y, además, lo más importante es que pone en diálogo y en común a trabajar tanto a empresas como a universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente me van a permitir unas pinceladas a partir de este primer eje vertebrador, a partir del desarrollo económico de la inicial, de la incipiente Comunidad Económica Europea, de camino ya para la Unión Europea. El primer programa MARCO, y desde el primer programa MARCO ya hay una apuesta clara por la tecnología y las nuevas tecnologías, subrayar que a partir del segundo programa MARCO, ya en el año 1987, se va a hablar de la sociedad de la información. El quinto programa MARCO ya se va a centrar en la excelencia y en el liderazgo tecnológico y científico. El sexto programa MARCO, a partir del año 2002, ya va a hablar de las tecnologías para la sociedad de la información y, algo importantísimo, pone en relación a los ciudadanos y la gobernanza. El séptimo programa MARCO, a partir del año 2007, va a hablar ya, por supuesto, de desarrollo sostenible, del espacio europeo de la información, de los servicios digitales y, muy importante, cuestiones relativas a la interoperabilidad. El octavo programa MARCO, que empieza en 2007 y concluye en 2013, perdón, empieza en 2014 y concluye en 2020, va a continuar con el liderazgo y la excelencia. El noveno programa MARCO, que es el que está actualmente en vigor, comenzó en el año 2021 y concluirá en el año 2027, además de fomentar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, va a tener como objetivos la consecución del mercado único digital, reforzar la investigación de excelencia, fomentar la ciencia abierta y el acceso abierto, para darles una idea muy global. El primer programa MARCO, que empieza en 1984, tuvo una financiación por debajo de los 4 billones de euros. Sin embargo, con el noveno programa MARCO, ya vamos por encima de los 95 billones de euros. También me gustaría mencionar otro eje estratégico importantísimo, como es el de la educación, también en especial, especialmente porque ya el tercero y programa MARCO hablaban de la movilidad de los recursos y simplemente un par de pinceladas. En primer lugar, que en el año 1987 arranca el compromiso de la Unión Europea con la educación superior, especialmente con el lanzamiento del programa Erasmus, como recuerdan, y en el año 1999, con la declaración ya de Bolonia, Europa, en cualquier caso, se convierte en un actor esencial en la educación superior y, de hecho, se convertirá en un modelo también para la educación superior española. Un dato, simplemente, según cifras de la Unión Europea en la página de programas Erasmus, entre el año 2014 y 2021, alrededor de 13 millones de personas se han beneficiado de algún programa MARCO. Pero la cultura también es un eje estratégico que ha merecido la atención de la Unión Europea. Simplemente unas pequeñas pinceladas como recordatorios. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en su artículo 131, ya hablaba del desarrollo económico, social y cultural como aspiraciones a perseguir, insisto. Y el Tratado de la Unión Europea del año 92 ya va a intentar poner de relieve el patrimonio cultural común. Lo que es más importante, en el año 1999, se empiezan a lanzar una serie de iniciativas que llevan por título Capitales Europeas de la Cultura y que estarán en vigor un período de años y que tienen como objetivo poner a dialogar a diferentes capitales europeas para explotar, dar visibilidad a todo el patrimonio cultural y artístico de cada una de las ciudades que participan. De hecho, la iniciativa de Europa Creativa 2014 se ha centrado ya estrictamente en el sector audiovisual y actualmente está vigente el programa para el periodo 2020 hasta 2033. Comentar simplemente que una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del año 2014 decía textualmente que había que tener como objetivo elevar el perfil internacional de las ciudades a través de la cultura. Pero insistimos, la cultura, por supuesto, tiene un valor estratégico para la Unión Europea, lo dicen multitud de decisiones, conclusiones y otros documentos internos de la Unión Europea y como advierte también una resolución del Consejo Europeo sobre la cultura para el periodo 2023-2026, última del año 2022, en la que reconoce la importancia de integrar la dimensión cultural en todos los ámbitos de actuación, programas e iniciativas, a la vez que valora también ese enfoque estratégico de la Unión Europea a las relaciones culturales internacionales. Y lo que es más, precisamente el noveno programa Marco en vigor, como saben, dedica una sección especial dedicada, bueno, exactamente a la cultura, patrimonio cultural y creatividad, porque argumentan que los sectores cultural y creativos europeos crean puentes, ya que la cultura es motor de crecimiento y tiene una posición estratégica. Pues bien, sin duda la iniciativa más exitosa hasta el momento, y bueno, esta mañana casi hemos tenido la apertura, con la presencia del presidente de Europeana, pero bueno, no ha podido ser así, pero a lo largo de la mañana se ha hablado muchísimo de Europeana, por lo tanto no voy a repetirme. Simplemente mencionar que cuando se lanza en noviembre del año 2008 Europeana o la memoria de Europa, bueno, pues viene a ser realmente una de las acciones culturales más exitosas que permite hacer posible el patrimonio cultural europeo. Ya saben que Europeana facilita el acceso a todo el patrimonio cultural digital en línea en todas las lenguas de la Unión, que han mencionado esta mañana, y además a golpe de un clic del reatón. Pero simplemente añadir que la creación de Europeana no hubiese sido posible sin una política coordinada para la digitalización de todo el patrimonio cultural europeo que permitiese compartir contenidos y metadatos. ¿Qué papel tienen las bibliotecas públicas en todo esto? Pues sí, claro que lo tenemos. Y de hecho hay un dictamen también de la Unión Europea, precisamente a propósito de la promoción europeana, que se publica, bueno, está publicado en el año 2008 y que alude a las bibliotecas públicas. Textualmente dice que había que promover y modernizar el papel de las bibliotecas públicas en un sistema de accesibilidad en línea y por ello señalaba que las bibliotecas públicas y los centros culturales de proximidad siguen siendo un instrumento para garantizar el acceso equitativo al mayor número posible de personas. Era el año 2008. Pues bien, no quiero tampoco extenderme demasiado. Hay muchísimos dictámenes, decisiones, conclusiones relativas a las bibliotecas públicas elaboradas en la Unión Europea, pero yo simplemente voy a limitarme a dos informes que creo que son relevantes. El primero es de Reunamen, se lanza en el año 1998 ante el Parlamento Europeo y viene a titularse Informe sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna. Entre otros detalles, este informe alude a la creación de una biblioteca comunitaria, manifiesta su conformidad con el manifiesto sobre bibliotecas públicas de IFLA y UNESCO del año 1994, obviamente no la actual, a la vez que expresaba el compromiso de la Unión Europea también en proyectos, vigilancia de los derechos de autor, licencias de utilización, así como la conservación y preservación de materiales y documentos. Pero además valoraba también el peso económico de las bibliotecas. Por ejemplo, es el año 1998 y Reunamen ya nos cuenta que en suelo europeo se estima que hay unos 240.000 trabajadores en bibliotecas. Distingamos en España, bueno, los bibliotecarios tienen la profesión bibliotecaria porque ya saben que pasamos por la universidad, se pasa por la universidad. En el caso del resto de los países comunitarios hay situaciones muy diversas, como pueden imaginarse. Por tanto, se habla siempre de trabajadores en bibliotecas. Bueno, pues estos 240.000 trabajadores en bibliotecas daban servicio a unos 100.000 centros bibliotecarios y además también estimaron que el porcentaje global de la dotación económica en el marco de los países de la Unión Europea en ese momento no superaba el 0,4% del PIB. Reunamen, entonces, alentaba a crear redes de bibliotecas también a que se desarrollasen procedimientos comunes en todos los países porque los procedimientos, como saben los muchos representantes de bibliotecas públicas que tenemos aquí, son diferentes entre los diferentes países. También animaba a realizar evaluaciones porque no siempre se hacen. Y bueno, es que hay muchas diferencias entre todos los sistemas de bibliotecas públicas en los diferentes países a la vez que también animaba a incrementar la dotación de los recursos para las bibliotecas públicas más empobrecidas porque no todas contaban con los mismos recursos. Hay otro informe también que me gustaría destacar, como he dicho antes, que es el informe de Lyson, Barbara Lyson, junto a otros autores, que se publica en el año 2016 ante el Parlamento Europeo y que habla de las nuevas tareas o responsabilidades de las bibliotecas públicas. Pues bien, este informe recoge los retos y oportunidades para el nuevo siglo de las bibliotecas públicas, confirma que las bibliotecas públicas son la puerta de entrada hacia el conocimiento y la inclusión. En las comunidades, también confirma que son centros públicos para la comunidad y que al menos debieran ofertar unos mínimos, por ejemplo, un metro cuadrado por cada mil habitantes, pero es que no es así. Asimismo, propuso la creación también de una red de bibliotecas públicas en la Unión Europea, en consonancia también con una serie de políticas anteriores que fomentaban el empleo y la educación, como hemos visto, que también alentaban a que así fuese. Y también, por último, recomendaron a Éblida y Naples, que están esta mañana aquí, a que estudiasen las diferentes políticas en relación a las bibliotecas en la Unión Europea, y ciertamente, que se ha comentado esta mañana, Éblida tomó el testigo y en el año 2023 publicó el estudio precisamente sobre el Ending, préstamo digital, que resultó ser muy interesante porque además España, bueno, Dinamarca es el país en ese año que más transacciones ha hecho de préstamo digital y España está justo por debajo, con lo cual creo que sale bastante bien parada en la imagen, en ese mapa del préstamo digital. Además, representado en España con el servicio de préstamo eBiblio, del que hablaré en unos momentos. Pues bien, en el año 2015 se lanza finalmente la iniciativa conocida como Public Libraries 2020, que surge además, bueno, tras la visita a 15 países y sus bibliotecas públicas. Bueno, esta iniciativa, que se ha quedado, yo la llamo experiencia piloto, porque se ha quedado en eso, en una experiencia piloto, y que daría paso además a Public Libraries 2030, bueno, pues detectaron que las bibliotecas públicas podían ayudar en los entornos sociales como en los centros educativos también de proximidad y lo que es más importante, que surge como una respuesta conjunta de la Unión Europea para que las bibliotecas públicas de los países miembros ayudasen a fomentar la inclusión social, la inclusión digital y lo que no es menos el aprendizaje permanente. Pues bien, Public Libraries 2020 daría paso, finalmente se quedó como experiencia piloto y daría paso a Public Libraries 2030 y, por cierto, estaba gestionada por Reading and Writing Foundation. En el año 2018 se lanza ya, se pone en funcionamiento, que se ha hablado además esta mañana de ello, se pone en funcionamiento Public Libraries 2030. Sin embargo, la página web aparecerá un año después y cuenta con el apoyo, a ver, me he ido para atrás, ¿qué? Bueno, no importa, a ver. Vale, cuenta con el apoyo de entidades como IFLA, Eblida y Naples, como han mencionado esta mañana y también muy interesante porque cuenta con el apoyo de Google. Google, sí, también se ha apuntado precisamente con un programa llamado Superbuscador, SuperSearcher, y este programa pretende contribuir a la alfabetización informacional, desarrollando mejores prácticas y como un paso previo hacia la alfabetización digital. Esta es la página de Public Libraries 2030, punto EU, Unión Europea, y bueno, es interesante porque es una página, además, como pueden comprobar cuando entren, que es muy intuitiva, con un menú muy básico de tres opciones, y quiero que se detenga en algo interesante y es en el lema que aparece debajo, Connect, Innovate, Advocate, que además lo hemos escuchado esta mañana, constantemente conectar, innovar, defender, porque este es el lema de Public Libraries 2030. Algo muy interesante también es que también en la sección de quiénes somos aparecen las bibliotecas FARO, que vamos a detenernos en un momento, pero sí quiero incidir que Public Libraries 2030 aspira a la cooperación y alianzas entre las diferentes redes de bibliotecas públicas en los países comunitarios, a la vez que llama a la cooperación de los profesionales bibliotecarios. Simplemente un par de resultados a destacar y es que, bueno, en el año 2019 se lograron tres proyectos Erasmus Plus, que se mencionó esta mañana brevemente, por un valor superior a los 236.000 euros. Y bueno, y algo también interesante, y es que Public Libraries 2020, bueno, se ha quedado como experiencia piloto, que podríamos llamar, porque ya no quedan restos, pero sin embargo, bueno, Public Libraries 2030 es continuadora de muchas de las propuestas que surgieron allí. Entre los proyectos vigentes han sido mencionados esta mañana y que cuentan con financiación de Erasmus Plus, bueno, Adele, Resourcing Libraries, que ya ha sido mencionado, y uno muy interesante a raíz también de la última propuesta de mi colega, que se llama Smiles, y que en realidad es un proyecto que está centrado en la gente joven entre 12 y 15 años, que trata de ayudarles para combatir la desinformación o las fake news. También me gustaría mencionar que Public Libraries 2030, bueno, yo considero que se está proponiendo como un eje estratégico decalado, y en su, por ejemplo, su visión es que las, y cito, lo he traducido yo, así que me van a disculpar, es que las bibliotecas públicas capaciten a los ciudadanos para crear una Europa democrática, socialmente comprometida y digitalmente inclusiva, y que su misión es fomentar la cultura de la participación. Por ello, prosiguen, conectan bibliotecas a otras iniciativas de otros lugares de la Unión Europea, y aspiran así a fomentar la conciencia ciudadana ante los diferentes retos sociales. Bueno, esta es una captura de las denominadas bibliotecas FARO, Lighthouse Libraries, porque lo que sí quieren, Public Libraries 2030, a lo que sí aspira es atraer a esas bibliotecas públicas más innovadoras de cada país para, bueno, pues también hacerse cargo de proyectos. Bueno, España y Francia todavía no tenemos ninguna biblioteca FARO, pero es posible que de aquí salga alguna idea. Bueno, en cualquier caso, las bibliotecas FARO, recordemos, son las más innovadoras de cada país y pueden ayudar a ser un poco bibliotecas espejo en la innovación. Por supuesto, Public Libraries 2030 entiende que las redes de bibliotecas pueden ayudar a apoyar la participación cívica y el compromiso ciudadano y trasladar e involucrar a la sociedad civil en los asuntos públicos, y aquellos también importantes relacionados con las políticas de la Unión Europea. Y especialmente prioritarios son tanto la sostenibilidad como la democracia, como lo digital. Pues bien, ¿qué supone Public Libraries 2030 y qué retos supone para España? Obviamente, no es objeto de esta comunicación el evaluar o valorar el sistema español de bibliotecas públicas en absoluto, pero sí que me gustaría incidir, porque hay muchas diferencias entre los sistemas bibliotecarios de cada país, pues incidir en algunos aspectos o hitos que considero que le dan fortaleza a nuestro sistema español de bibliotecas. Para empezar, me gustaría, ya para casi acercándome al final, aludir a la financiación y a la titularidad, que son de gestión pública, es decir, no dependemos de gestión privada, y esto es muy importante. Aunque luego tengamos problemas, como planteaba también en la comunicación anterior, la comunicación privada, luego tengamos problemas para conseguir y pagar a los bibliotecarios. También es importante que el sistema español de bibliotecas en su conjunto ha prestado atención a las labores de coordinación y cooperación, como muestra, por ejemplo, el Servicio Público de Información en Red, Pregunte las Bibliotecas Responte, que se realiza de forma coordinada para las bibliotecas públicas de todo el territorio, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, responsable junto con el Ministerio de la Organización de este Congreso, por cierto. Y también otro hito en la coordinación que a mí me gusta muchísimo, y además lo he mencionado a propósito del texto de Éblida hace un rato, que es precisamente el servicio de préstamo digital en línea, E-Biblio, que fue impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte en coordinación con las comunidades autónomas. Y bueno, hay un par de ellas que no están presentes y ya está. También me gustaría mencionar, y ha sido mencionado también esta mañana, pues el compromiso individual de muchas bibliotecas pequeñas, bibliotecas municipales, bibliotecas públicas, que se han convertido en, bueno, están dentro del programa o de la iniciativa Sister Libraries de Naples, bibliotecas hermanas, y creo que esta mañana en Naples habíais hablado de 137 bibliotecas. Yo tengo aquí el dato, bueno, de cuando estaba tomando datos allá por julio, que eran 138 bibliotecas públicas presentes en Naples, en este programa de Sister Libraries, bibliotecas hermanas, y, bueno, pues el dato de entonces, que lo contrasté luego a finales de agosto, eran de 48 bibliotecas municipales y públicas que participaban en ese programa de hermandad de bibliotecas. También me gustaría mencionar un par de informes relevantes que han surgido precisamente aquí también, especialmente porque no hace mucho, precisamente este año, Barros y otros autores publicaron un informe, un estudio llamado Rough Guide, una guía breve, sobre la participación ciudadana en las bibliotecas públicas, aduciendo que, además de las colecciones de libros, las bibliotecas públicas son espacios públicos y, por tanto, espacios para la participación de la ciudadanía y que se pueden convertir, además, en espacios democráticos o centros para la democracia. Esto se ha planteado en el texto de Barros y otros autores precisamente este año. Y a mí me gustaría aludir a un texto, al informe del año 2013, una década antes, que elaboró el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y titulado el informe Prospectiva 2020, las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años. Y, simplemente, me gustaría mencionar algunas tendencias que, además, yo cuando estaba leyendo el texto de Barros, digo, bueno, si ya lo han dicho en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria en Prospectiva 2020, por ejemplo, pues aludía al incremento de la cooperación, a la creación de comunidades, a fin de dotarlas de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la información. Y, especialmente, destaca la noción de biblioteca agora o biblioteca como tercer lugar, como tercer espacio. También me gustaría aludir a otro informe, como he dicho, elaborado también por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y publicado hace dos años, en el año 2021, titulado La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030, que muestra el compromiso, por supuesto, de todas las bibliotecas, en realidad de todas las bibliotecas españolas, en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, finalmente, me gustaría también mencionar otro dato u otro hito que muestra también que el sistema de bibliotecas español trabaja firmemente y, muchas veces, casi todos trabajan por el mismo camino y, de vez en cuando, coinciden. Pues bien, en el año 2013, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria realizó un estudio que, además, fue publicado, está en línea, que versa sobre el impacto económico y social de las bibliotecas. Un año más tarde, también colaboraba en ese informe FESABI 2014. Y, en ambos trabajos, en ambos informes, se constata que el retorno de la inversión en las bibliotecas públicas siempre era superior al gasto inicial. Bueno, tan solo ya para concluir unas consideraciones finales, bueno, me he propuesto en esta comunicación arrojar un poquito de luz también porque, como decía, creo que la Unión Europea está también construyendo un eje estratégico, porque, además, lo denominan como ejes estratégicos, un eje singular en relación a Public Libraries 2030. Y, para ello, creo que es importante también tener en perspectiva un espectro más amplio con una serie de ejes estratégicos anteriores y sobre los que se cimenta la Unión Europea. Por eso, aludido a una serie de programas marco en los que, bueno, ya estaban presentes el desarrollo de las nuevas tecnologías en el primero hasta el noveno. Por supuesto, la Sociedad de la Información, por recapitular. En el segundo, la movilidad, que será importantísima también para la educación. En el tercero y en el cuarto, la excelencia. La excelencia no solamente europea, sino excelencia y liderazgo también en el mundo, que, además, recorrerá desde el quinto programa marco en adelante. Los servicios digitales, que ya están como un objetivo en el programa marco número séptimo. Y los retos de la sociedad. Un poquito para resumir. Pero también la educación, el modelo de educación que se ha implantado en la Unión Europea ha sido también una inspiración para España. Tenemos que recordar la creación de CRUE y también la red de bibliotecas españolas de las universidades que siguen el modelo de la Unión Europea. Nadie duda ya del éxito de Europeana. Y si alguien dudaba del valor económico y estratégico que podía tener la cultura, creo que ya no podemos dudarlo. Pero también hay que recordar que sin la apuesta por la inversión en nuevas tecnologías y la digitalización no hubiese sido posible. La creación de Public Libraries 2030 plantea también, por supuesto, una serie de retos para España. Sin duda, recordemos, me gustaría también aquí poner en valor que el premio de IFLA a la mejor biblioteca en el mundo ha recaído en la edición del año 2023, ha recaído en una biblioteca española, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez de Barcelona. Algo se hará bien en relación a las bibliotecas públicas. También es verdad que Public Libraries 2030 aspira a la financiación, aspira a proyectos europeos que, como se ha dicho esta mañana, se pueden ver comprometidos por una serie de hechos que están ocurriendo desde el COVID, la pandemia que hizo cambiar ciertos recursos, cierta financiación, por supuesto, con la invasión de Rusia en Ucrania, ahora con los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. En fin, bueno, por supuesto, es muy prematuro valorar cuál va a ser la evolución de Public Libraries 2030. Por supuesto que es prematuro. Pero hay algo que creo que es importante que recordemos y es que la edición de este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que estamos disfrutando ahora, en su edición duodécima, la primera palabra que aparece bajo el eslogan de este año significativamente es democracia. Y precisamente la democracia, la voz democracia, es una de las señas de identidad de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a las tres por vuestra intervención. Gracias. 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 Gracias.